Toque maestro cuando usted quiera, que yo le caigo atrás Un amigo es Aquel que te hace feliz Aquel que te enseña a ver ¡Duro! Lo hermoso que es sonreír Aquel que te impulsa a seguir Y que siempre está contigo Aquel que te invita a vivir ¡Dice! Yo quiero todo el mundo con las palmas que se oiga hasta Santiago ¡Dice! Amigo es quien te ayudará Amigo es quien te cuidará Amigo es quien te apoyará y te comprenderá ¡Un chima! Amigo es quien te ayudará Amigo es quien te cuidará Amigo es quien te apoyará y te comprenderá La gente de este lado que lo cante conmigo dice ¡Un chima duro! ¡Un chima duro! Aquel que te impulsa a seguir Aquel que te impulsa a seguir Y que siempre está contigo Aquel que te invita a vivir ¡Ustedes lo dicen! ¡Ustedes lo dicen! ¡Ustedes lo dicen! ¡Ustedes lo dicen! Un amigo es la mejor medicina Es quien te alegra Es quien te anima Tu amigo en las buenas Tu amigo en las malas Hay barreras que no sean derribadas Él te apoya Que te sostiene Por todo el camino Te entretiene ¡Coro! Amigo es quien te ayudará Amigo es quien te cuidará Amigo es quien te apoyará Y te compre Vamos a hacerlo más duro Dice Amigo es quien te apoyará Y te compre Todo el mundo con la mano Arriba, arriba Dice La gente de Santo Domingo Dice el Corinto ¿Cómo es que yo me llamo? ¿Cómo es que a mí me dicen? Con la mano para arriba Arriba esa mano Arriba, arriba, arriba Allá Y esas palmas Díselo Coro, coro, coro Amigo es quien te ayudará Amigo es quien te cuidará Por aquí Amigo es quien te apoyará Y te compre Amigo es quien te ayudará Amigo es quien te apoyará Y te compre Todo el mundo con esa mano Arriba, arriba Dice Oh ¿Dónde está la bulla? Señores El aplauso No